El viaje de los consejeros El viaje de los consejeros es un mapa por el mundo de la consejería, el mapa de aquellas personas que guían a personas. Un pacto de unión con las personas que vamos a guiar o con las que vamos a realizar este viaje. Que para poder establecer un vínculo con alguien, lo primero que tengo que saber es que tengo que empatizar con esa persona. Conozco muchas personas, consejeros, ejecutivos, gente de negocios, profesores, que son grandes profesores, entre otras cosas, porque son queridos por las personas que están a su alrededor. ¡Gracias!